¡Inner! 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 Super felices por el primer lugar que nos llevamos en la categoría C que corresponde a básico y diversificado de este municipio. Le agradezco a los padres de familia, a los estudiantes, a mis compañeros maestros porque trabajamos en equipo. Que Dios los bendiga a cada uno de ellos porque la colaboración fue sumamente importante. El aporte que nos brindaban los padres de familia, el aporte económico para la elaboración de los frajes y de los estudiantes porque dieron todo realmente en las calles para llevarse a este primer lugar. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y nos sentimos contentos por esta entrevista al amigo Adalberto que año con año nos visita a estas tierras idolenses y que siempre ha manifestado el cariño que ya ha tenido el instituto. Le deseamos lo mejor a él y a toda su familia, al profesor Julio que es su hermano. También le agradecemos bastante porque el apoyo del profesor en el establecimiento ha sido de mucha importancia. Yo les agradezco por esta entrevista a Video Guatemala. Allá en Estados Unidos. Todo el mundo está viendo en Facebook que hay varios países. Así que felicidades, un cordial saludo de estas tierras idolenses. Que Dios bendiga a cada uno de mis compañeros maestros en esta oportunidad por el esfuerzo y el empeño que entregaron en la elaboración de los trajes. A cada uno realmente porque este es el equipo de trabajo que realmente hemos demostrado en esta actividad de desfile de comparsa. Que Dios les bendiga. Y al Canal 10, también americano pero son guatemaltecos como ustedes. Ah bueno. ¿Qué le quiere decir al Canal 10? Bueno, al Canal 10 que sigan adelante, que sigan transmitiendo las diferentes actividades socioculturales aquí en Guatemala para poder verse en otros países. Un cordial saludo porque los medios de comunicación son importantes para proyectarse a las diferentes comunidades y dar a conocer los diferentes eventos que se realizan. Profesor, cuando platicamos en las páginas en vía internet, le decíamos una palabra. Ser positivo, que con Dios vamos a lograr. Y se logró porque se vio que todos los muchachos a través de la cámara dieron el todo. ¿Cómo usted se siente hoy que este triunfo se lo dedican a Dios y a todos los padres? ¿Cuál fue su impresión? Bueno, la primera impresión que tuve realmente era una cuestión de nerviosismo porque todos los alumnos de los diferentes establecimientos pues también dieron lo mejor de sí. Pero en todos los aspectos de mi vida en los que siempre he participado, en primer lugar siempre se lo hemos dado a Dios. Yo siempre he puesto a Él en todo porque en las manos de Dios estamos. Y la impresión fue mucha felicidad. Realmente ya esperábamos esto. Porque en las calles se evidenció el buen trabajo que realizamos. Tanto en el baile como en la elaboración de trajes. Hay algo que los maestros quieran decir que hoy Televisión Vida Guatemala un canal guatemalteco como ustedes, americano, pero con corazón y dolente. ¿Qué quieren ustedes también? Simplemente agradecerle a cada uno de ustedes por estar primero participando en este gran desfile a través de las cámaras. Muchísimas gracias a este medio de comunicación que está haciendo el favor de hacer llegar a cada uno de todas estas personas que nos miran a través de la televisión. La felicidad que hoy en día nos invade y muchísimas gracias. Esperamos el apoyo de ustedes para cualquier actividad y cualquier proyección social que nosotros como comunidad educativa podemos darnos a conocer. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Gracias. Realmente creo que el éxito se ve y no es solo de los docentes sino que de los estudiantes, de los padres de familia y especialmente de Dios que cuesta, sin duda cuesta, pero logramos en esta función. Muchas gracias. Bendiciones siempre. Gracias.